hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo amigos como el título lo dice hoy les voy a mostrar a ustedes el vídeo sobre qué es lo que yo desayuno recordemos que la del desayuno pues también el almuerzo y la comida es supremamente importante pero habrá un dicho que dijo una persona no sé quién la dijo que debes desayunar como un rey comer como un príncipe y cenar o comer como un desechable como un pobre y si amigos el desayuno es una de las comidas más importantes a continuación les voy a mostrar qué es lo que yo desayuno quédense ahí vamos bueno amigos pues yo desayuno algo normal algo muy tradicional vamos a ver vamos a mirar y acá vamos mirando este es mi desayuno amigos este es mi desayuno que tiene este desayuno tiene una avena avena si avena en hojuelas además de ello tiene frutos secos si tiene arándanos si tiene maní tiene coco además de ello amigos le agregué uvas pasas y le agregué banano si banano entonces es algo supremamente importante amigos como lo está están dando cuenta tenemos los tres macronutrientes más importantes tenemos lo que es el carbohidrato tenemos lo que es la grasita y tenemos lo que es la proteína sí entonces grasita recordemos que es ahí no podemos darnos cuenta tenemos el maní si tenemos carbohidrato que básicamente todas tienen carbohidrato tenemos fibra con el banano tenemos proteína con el mismo banano tenemos proteína también con los arándanos con el mismo maní y eso es solamente el comienzo eso es lo que yo como normalmente un cereal algo algo sencillo algo muy suavecito sí lo que están dándose cuenta acá es la mantequilla de maní y mantequilla de maní además de esto que estamos comiendo acá si esto tan importante que tienen los tres macronutrientes más importante comemos esto que estamos dándonos cuenta acá si amigos lo que estamos dándonos cuenta acá pan este pan es integral y lo que tiene este pan es mantequilla de maní entonces mantequilla de maní una grasita que también tiene gran cantidad de carbohidratos no recordemos que una cucharadita como éstas sí de mantequilla de maní que es aproximadamente lo que yo le echo al pan tiene aproximadamente de 7 a 9 gramos de proteína entonces es algo supremamente importante y bueno amigos eso es lo que yo desayuno algo supremamente importante normalmente desayuno eso no sale costoso es bastante económico el cereal en mi país vale alrededor de 4 mil pesos vendría siendo como un dólar es supremamente importante y tiene todos los macronutrientes no tiene tiene lo que yo les había ya comentado anteriormente y nada amigos ese fue el vídeo de hoy si les gustó regálenme un pulgar arriba coméntenlo compártalo y si es la primera vez que un vídeo mío suscríbase y bueno los dejo acá con la imagen lo que yo desayuno sí esto es lo que yo desayuno amigos una persona supremamente normal es un desayuno totalmente normal y nada buen provecho que estén súper bien y nada cada uno de ustedes cumpla sus sueños recuerden que la alimentación es una de las cosas más importantes así que aliméntese haga buen ejercicio descanse bien y verá que tendrá el cuerpo que siempre ha deseado chao amigos saludos desde locura fitness saludos desde javi sache fitness adiós amigos adiós